En mayo iniciará actividades de la Escuela de Manejo Jóvenes al Volante, programa que va dirigido a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que buscan obtener su licencia de conducir y mejorar sus habilidades de manejo, proyecto donde participan el Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Potosino de la Juventud y la Guardia Nacional. La titular del IMJU y Ana Karen Moreno Rodríguez comentó que el objetivo de la Escuela de Manejo Jóvenes al Volante es reducir el número de accidentes de tránsito y promover la seguridad vial en Ciudad Fernández. Este programa se ha estado esperando durante mucho tiempo y hoy se hace realidad aquí en Ciudad Fernández, un programa que va a ayudar a todas las y los jóvenes de 15 años en adelante a recibir una educación vial. Este curso de manejo va a ser permanente, esta Escuela de Manejo va a ser permanente, va a estar lo que dure la administración. El curso consta de cuatro semanas, el 2 de mayo inicia nuestro primer curso de manejo, este curso es impartido por personal de seguridad pública, que tiene costo de 486 pesos y serán en los terrenos donde actualmente se hace la feria de Ciudad Fernández. El programa consta de una serie de cursos y talleres apoyados por personal de la Dirección de Seguridad Pública en las que enseñarán a los jóvenes sobre las leyes de tránsito, las señales y las mejores prácticas de manejo, informó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra. Habían por ahí quitado para la obtención de la licencia unos exámenes que ya volvieron a ponerse otra vez nuevamente, que son muy importantes, para que cuando tengas tú tu licencia tienes que saber todas esas reglas, todas esas cuestiones que son necesarias para la conducción de vehículo. Y sobre todo en este caso el programa que se está realizando por parte de la compañera del CUBE, es precisamente por eso que nuestros jóvenes empiecen a crecer con una responsabilidad y con una cultura vial que es muy necesaria en todos lados, no nomás en Ciudad Fernández. En muchos lados, a veces muchos conductores no tenemos la cuestión, sobre todo la amabilidad de conducir al ceder el paso a alguna persona, las reglas de cortesía que deben de existir al conducir, el ceder el paso al peatón, a veces pensamos que el vehículo nos da derecho sobre vía y no, al contrario, la mayor responsabilidad y el que tiene mayor privilegio deben ser nuestros peatones, obviamente también con responsabilidad. El alcalde de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Jaso, recalcó que el programa es una gran oportunidad para que obtenga su licencia de conducir de manera responsable y segura. Compartimos el espíritu de servicio, la primera causa de muerte de los jóvenes siguen siendo los accidentes, esta es una preocupación muy grande como gobierno municipal y esta acción que se inicia el día de hoy con la escuela de manejo es una respuesta de nuestro gobierno para tratar de apoyar esta situación, no queremos ver a nuestros jóvenes morir en un accidente, el tipo de reconocimiento está avalado por la Guardia Civil también, está avalado por el INPOJUVE y desde luego por nuestro gobierno municipal. La escuela de manejo jóvenes al volante iniciará a partir del mes de mayo, el curso es teórico práctico y constará de cuatro semanas y tendrá un costo de recuperación, finalmente se informó que se aperturaron únicamente cinco espacios por turno para una atención más personalizada. Para Noticieros Cable Ré, Ana Ramos.